¿Cómo se puede aprender del mundo? Bueno, Europa yo creo que puede aprender del mundo sobre todo la experimentación que se hace en otros sitios. Creo que hay un montón de lugares del mundo que son laboratorios de innovaciones sociales que se están realizando en este momento y Europa tiene que intentar desanclarse del inmovilismo y puede aprender muchísimo de otros territorios. Exactamente igual creo que Europa puede aprender del resto del mundo la diversidad, la diversidad cultural, la diversidad política, la diversidad de usos y costumbres, la diversidad de modos de convivencia, que creo que deben ser un activo que Europa debería aprovechar para poder acudir al futuro con confianza ante un futuro que tiene que pasar obligatoriamente por la convivencia entre culturas y entre modos de ser.